Deporte Bar Sobre todo me gusta que en el ámbito deportivo estemos contando con una producción tan importante de televisión porque esto solamente se ve en los que no son programas de deporte de manera que los felicito de contar con un programa deportivo bien producido como estamos viendo aquí en esta ocasión Bueno, vamos a entrar con Luisín en materia Luisín, la primera pregunta sería ¿Por qué te decidiste a dirigir Sotol y no otra disciplina? Eso tiene que ver con el juego, realmente me ocurrió que en una ocasión la asociación de Sotol en la capital jugaba, estaba como atleta de la liga aborigen y ocurrieron una serie de inconvenientes con relación a unos torneos y entendí que se necesitaban ayuda y comencé a laborar con la asociación que en ese momento estaba el señor Chide Novo y Dionisio Guzmán y comencé a ofrecer los aportes de uno, luego llegó Manolo Novo y finalmente me quedé dirigiendo pero realmente esto es como un vicio y el hecho fortuito de un torneo que tuvo muchos inconvenientes con los estadios de Sotol coincidió que brindáramos nuestro aporte a la organización en ese momento y hasta ahora estamos en la asociación y en la federación de Sotol ¿Por qué se le ve a Luisín Mejía como un potencial candidato a llegar al Comité Olímpico Dominicano? Todo el que trabaja y todo el que tiene a veces el servicio o el favor de contar con alguna simpatía se le ve como potencial candidato al Comité Olímpico Dominicano a veces uno puede escapar de eso pero yo he dicho reiteradamente que eso tiene sus momentos ¿Pero tú aspira? Todo el que se mete en esto aspira, yo aspiro a dirigir el Comité Olímpico Dominicano lo que no entiendo es que este sea el momento ni la ocasión porque estoy trabajando en la Secretaría General, estoy muy a gusto y creo que los grandes problemas del olimpismo no son las aspiraciones a presidente todo por el contrario lo que tiene muchos problemas en el Comité Olímpico son los decires de quienes aspiran los grupos que se forman y yo el aporte que puedo hacer es que no estoy en este momento con miras a la cúpula de la presidencia del Comité Olímpico todo lo contrario porque ese es el gran problema de allá porque cuando alguien aspira, cuando alguien lo señala se forman grupos alrededor y los que están con otro candidato hay que apartar esas aspiraciones y yo aparto las mías por lo pronto puedo decir que no estoy en eso yo estoy concentrado en que el Comité Olímpico llegue al interior del país y no yo un grupo de hombres que está ahí y corregir muchas cosas que nosotros tenemos que corregir porque decir que aspirar ahí es que comienzan los problemas en el Comité Olímpico Dominicano Luisín, sabiendo que hoy es un día tan bello tan especial un 14 de febrero un día de los enamorados ¿qué tú piensas de la vida? yo pienso de la vida en el trabajo y la calidad de vida yo pienso que en la medida en que nosotros podamos hacer de la vida un ejercicio de calidad humana y de calidad de vida será mucho mejor porque lo que nos ocurre a nosotros es que nos metemos en una rutina y cuando estamos en la rutina perdemos el sentido de la vida muchas veces uno tiene que aprender a disfrutar las cosas que hace no hay mejor razón para la vida que cuando tú almuerzas lo hagas con razón con sentimiento y lo mismo que cuando comparte con tus amistades el mundo está llegando al milenio 2000 el mundo nos hace ver que nosotros tenemos que volver a ese pasado a la misma sonrisa a la misma calidad de vida porque la calidad de vida no está en la cantidad de dinero que tú acumulas o en la cantidad de cosas que tú comes sino como tú las disfrutas ¿qué opina Luisín Mejía de las mujeres que están ligadas al deporte? que se necesitan más mujeres o sea, creo que el margen el número de mujeres ligadas al deporte es muy reducido en el país yo creo que nosotros tenemos nuestras damas necesitan mayor representatividad hoy en día si lo medimos por las cronistas si lo medimos por las mujeres que usan las frecuencias de radio y televisión el margen es muy poco y eso es refrescante además de que le da un tono diferente le da un tono más amplio y lo mismo que la participación en el plano dirigencial entiendo que siempre será buena pero estoy convencido que en República Dominicana tenemos una representación adecuada pero no la suficiente se necesitan más ¿te gusta la política? el ejercicio político no me gusta no me gusta porque que jugar con la política sería real y efectivamente conjugar con un compendio de mentiras pero he aprendido que al que no le guste la política debe marcharse del mundo terrenal porque la más grande de las contradicciones es no gustarte la política y estar dirigidos por políticos a mí no me gusta la política para yo ser candidato pero a mí me gusta estar dentro de los políticos porque al fin y al cabo son los que nos gobiernan la mayor de las irresponsabilidades es cuando uno dice los políticos los políticos no sirven no sirven pero son los que nos gobiernan el año que viene precisamente en mayo de 16 hay nuevas elecciones entonces ¿de qué gana de que tú hagas mucha calidad de vida? de que tú hagas muchas cosas si vas a estar gobernado por políticos me gusta la política pero no me gusta ser candidato político Presidente era un hombre muy comprometido está ligado al soporte al comité olímpico publicitaria Nandi Rivas Recepción programa buenísimo de nuestro amigo César Medina ¿verdad? tu hogar tus hijos ¿cómo tú te lo ingenuas? para darle un poquito de calor es que son muchos nombres y muchos títulos yo podría podría ocurrir que hay mucho bulto alrededor de los nombres y de los títulos porque si te das cuenta son dos cosas Recepción Nandi Rivas es un trabajo es mi trabajo realmente ahora estoy incursionando en televisión que me gusta esa área y Nandi Rivas es mi trabajo normal entonces lo que es Osbo lo que es todo lo otro lo que es comité olímpico es lo mismo porque es el deporte en definitiva son muchos títulos muchos nombres que en un país tan pequeño como el nuestro y uno sonando tanto se creen que son muchas cosas la clave del éxito es yo en mi trabajo del deporte que es un hobby no duermo siesta mientras mucha gente comen y descansan y ven televisión el show de mediodía Caribe Show una serie de programas de 12 a 2 yo lo trabajo y mientras muchas personas ven el alba alrededor que ya no es alba de las 7 y media a la mañana a las 7 yo lo veo a las 5 y media esa es la diferencia pero ya es una costumbre y no me molesta no soy ningún patriota excepcional sino simplemente que me gusta trabajar de 6 a 8 a la mañana y de 12 a 2 mientras una gran mayoría como es natural descansa a veces eso da resultado de úlcera pero hay quienes nos gustan eso a otros les gustan los caballos a otros les gusta la iglesia a mi me gusta el deporte bueno Luisín la verdad que ha sido un placer estar contigo vamos a hacer un brindibárselo por la felicidad de todos los tuyos y un día tan especial como el día de los enamorados ¿verdad? gracias por todo gracias a ustedes gracias